Buenas a todos y a todos y especialmente quería dar la bienvenida a la PA del norte de Gran Canaria que ha tenido mucho que ver con que esta ley saliera adelante y ha servido de inspiración para algunas de las partes en las que basamos esta modificación de la ley de consumidores y usuarios. ¿A quién no le ha pasado que ha intentado darse de baja de un servicio de telefonía y prácticamente pareciera una misión imposible? ¿O quién no conoce a alguien que ha reclamado una factura de la luz o del agua porque le ha parecido abusiva y aún así, a pesar de haber puesto esa reclamación, tiene que pagar esa factura para que no le corten el suministro de agua o de luz? ¿Cuántas personas no han sufrido en este país y es de todos conocidos de esas cláusulas abusivas que pusieron bancos y entidades financieras? Todas conocemos además demasiados casos de gente que ha sufrido la amenaza de un desahucio y no ha encontrado ni siquiera la posibilidad de acudir a la mediación con su entidad financiera. ¿Y quién además no ha sufrido de publicidad engañosa? Pues bien, para atender a toda esta demanda y también otras por parte de la ciudadanía, el Grupo Parlamentario Podemos presenta una modificación de la ley de usuarios y consumidores. Una ley que no existe, que ya existe, perdón, pero creemos que debe de ser modificada. Se supone que es una ley que debiera proteger a esos consumidores y consumidoras y usuarias, pero son demasiadas las veces donde los poderes públicos y los gobiernos han protegido a las grandes empresas y han olvidado a los abusos que se cometen sobre los clientes, que somos la mayoría de la población. Nosotras queremos plantear una alternativa y creemos que es posible proteger de alguna manera los intereses de las personas que consumen. No se puede legislar siempre pensando en las empresas del IBEX 35, de las grandes cadenas hoteleras o de empresarios de la seguridad privada de esta tierra. Esta propuesta de modificación de ley no surge de los antojos de economistas ni de programas electorales hechos en despacho. Esta propuesta, como les he dicho antes, surge y viene de la gente, de algo que está reclamando la ciudadanía y los colectivos y movimientos ciudadanos. Y creemos que para eso estamos nosotros, los diputados y diputadas de esta Cámara. Para eso estamos los partidos en las instituciones, para atender a la demanda de la ciudadanía. Esta propuesta, lo que viene a modificar, como les dije antes, es una ley existente. Una ley del año 2003. Por lo tanto, son 15 años que esta ley tiene existencia, 15 años en los cuales han cambiado muchísimo los hábitos de consumo y también los hábitos de venta. Aparte de que ha cambiado, eso sí, y no lo podemos olvidar también, la legislación europea. Por tanto, nos parece más que necesario actualizar esta normativa. La modificación de la ley que hemos desarrollado en nuestro grupo parlamentario se basa en ocho puntos, principalmente, que les voy a intentar resumir en el escaso tiempo que tenemos para exponer la proposición de ley de una forma bastante concreta y resumida. Por ejemplo, el primer punto, lo que hacemos es proponer que se sancionen las cláusulas abusivas y excesivas también que se obligan al consumidor. Un ejemplo de ello, como hablamos antes, eran las cláusulas suelos que aplicaban las entidades financieras. Afortunadamente, en los últimos tiempos hay bastante jurisprudencia al respecto y ya se empieza a devolver por parte de esas entidades financieras el dinero a los clientes. Pero aún así creemos que se debe reflejar en una ley para que no quepa la menor duda de quién... Perdón, señora Santana, que le interrumpa. Señorías, hay un ronrún permanente. Por favor, estamos finalizando el pleno. Gracias, señora Santana, continúe. Sí, para que no quepa la menor duda en proteger los derechos del consumidor ante este tipo de malas prácticas bancarias. Otro de los puntos es reforzar la protección ante prácticas comerciales engañosas y agresivas. Proponemos, además, regular la publicidad a los más menudo, a los más pequeños, a las niñas y a los niños, con un mensaje directo de compra. ¿Quién no ha visto esos anuncios de cómprate tal playera que vas a ser el más guay de la clase? O si consumes estos donuts, te saldrán amigos por todas partes. Pues queremos evitar este tipo, sobre todo a una población que es especialmente sensible ante estos mensajes como son nuestros niñas y nuestros niños. Por otro lado, también la mediación en caso de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Cuando una persona consumidora, una persona usuaria que ha contratado o bien un préstamo o bien una hipoteca para comprar su vivienda habitual y no puede hacer frente a los pagos, que desgraciadamente han sido muchos casos durante este periodo de crisis, creemos que se debe establecer la obligación de acudir a una mediación o arbitraje antes de que se inicie un procedimiento judicial. ¿Cuál es la finalidad de esta mediación? Pues es bien sencillo, es intentar que el banco y el consumidor lleguen a acuerdos que permitan al consumidor seguir, es decir, continuar y conservar su vivienda. Por ejemplo, posibles casos de mediación y de acuerdos a los que puede llevar el banco con el cliente es un posible alquiler social, proponer una carencia durante algún tiempo o renegociar las condiciones hipotecarias, a lo mejor aumentar el tiempo de la hipoteca o intentar disminuir el tipo para bajar las cuotas. Otro de los puntos que incluimos, y este es muy importante porque gracias a esto se han ganado juicios a los bancos y no se ha tenido que desalojar a familias, es conocer cuál es la titularidad de los derechos del crédito hipotecario y ordinario. Esto es algo que mucha gente no sabe, pero los bancos, mucha gente juega pues con la deuda que tenemos con ellos, es decir, juegan con el dinero que nos han prestado. ¿Por qué es importante la información de quién tiene el derecho a cobrar lo prestado? Pues cuando no se puede pagar un préstamo o se ejecuta una hipoteca, el consumidor en muchas ocasiones no conoce ni siquiera a quién le debe el dinero. Por lo tanto, a lo mejor ese banco con el que firmamos la hipoteca le ha vendido esa hipoteca o ese préstamo a otra entidad financiera, a otra entidad de crédito y realmente nosotros no le debemos el dinero al banco con el que le firmamos la hipoteca, sino a un tercero que desconocemos. Por lo tanto, ¿cómo nos va a reclamar una deuda alguien al que ya no le debemos ese dinero? De este modo se han ganado muchísimos juicios y creo que por transparencia simplemente deberíamos conocer o debería conocer ese consumidor a quién debe el dinero. Otro de los puntos es en cuanto al suministro de telefonía móvil, de luz y de agua, que era lo que le venía a decir al principio, ¿no? Muchas veces cuando queremos dar de baja a este tipo de servicio nos encontramos con mil y una trabas, pues debería ser tan sencillo. Como mismo firmamos el contrato, pues darnos de baja. Si hemos contratado un servicio por poner telefónico a través de un telefonazo, pues lo mismo debería de ser para darse de baja, los mismos procedimientos. Además, las empresas no pueden dejar de prestar un servicio sin cumplir determinados requisitos y garantías. Por ejemplo, lo que les hablaba antes, cuando no pagamos una factura o recibo porque entendemos que ha sido abusivo y hemos hecho una reclamación, lo que no pueden hacer es cortarnos el suministro. Pues esa es otra de las exigencias que tenemos. También información inclusiva. Ya vemos que hay muchos colectivos que están especialmente protegidos o deberían estarlo, como son personas con algún tipo de discapacidad o bien física o bien psíquica o bien dificultades en la comprensión lectora y no entienden el etiquetado de los productos o bien no se les pone a su disposición el lenguaje o que ellos puedan entenderlo. Por ejemplo, poner un etiquetado en braille para las personas con una discapacidad visual puedan entender también los ingredientes del producto que están comprando. Por otro lado, también y con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores que adquieren productos por Internet, que en estos... No sé si me puede dejar un minuto más, señor presidente. Por supuesto que sí. Gracias. También lo que les decía, que en estos tiempos han cambiado mucho los hábitos de consumo. Ahora existe el consumo por Internet. Cada vez más la gente compra productos por Internet y queremos regular también en torno a esto. Garantizar la protección de los consumidores para que no les den gato por liebre. Y eso, yo no sé si han visto ustedes los tweets, los memes tan graciosos, eso de cuando pides un producto por Internet cuando te llega a casa. Pues lo mismo, ¿no? Que cuando uno compra algo por Internet, el producto que le llegue a casa, pues tenga las características de lo que uno cree que ha comprado. En esto hacemos especial énfasis, sobre todo, en el derecho de devolución. ¿Cómo se puede devolver el producto? ¿Cuándo se puede devolver? ¿Cuáles son las obligaciones del consumidor y del vendedor? En definitiva, creemos que son ocho medidas que ayudan a avanzar hacia la nueva realidad de los consumidores, consumidoras y usuarias. Y creemos que ha sido bien acogida por el Gobierno. Esperamos que también sea bien acogida por esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Turno de los grupos.